Bueno, Pinti, segunda victoria, el equipo funciona, hoy se jugó bien de vuelta, felices obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? Contento obviamente de volver a ganar, meter dos victorias al hilo. Creo que da fortaleza al equipo, estamos muy entusiasmados con este inicio de campeonato, la forma que lo estamos haciendo, creo que lo venimos haciendo bien. Ojalá que podamos mantener esta regularidad y obviamente llegar así hasta el fin del campeonato. Se ve un grupo fuerte, ¿no? Que es importante a la hora de pelear cosas importantes. Sí, totalmente. Los grandes jugadores siempre estamos tratando de... No, grandes, espero que se entienda lo que digo, ¿verdad? Los grandes jugadores siempre estamos tratando de tirar siempre el carro para adelante. Somos cuatro o cinco viejitos que estamos tratando de ayudar con nuestra experiencia. Y bueno, ojalá que, como te digo, ojalá que podamos sostenerlo. Esto, ¿verdad? Que es lo más importante. Si bien creo que hoy ratificamos lo que fue la victoria pasada, esto recién comienza. Y ojalá, ojalá que sirva y sirva bastante esta victoria. ¿Necesitaban estos mismos, digo, por la gente como te trata? Sí, totalmente. Esta es mi casa. Ni dudé en volver porque me lo pidió Julio, a quien considero como un padre. Y realmente volver a Crucero me alegra el corazón. ¿Pinti? ¿Al goleador?